¿Qué es el libro de Canelones? Sonia Misirian, Secretario General de la Intendencia de Canelones, el Doctor Escribano Francisco Leñani y demás autoridades departamentales y nacionales que nos acompañan hoy en esta presentación. La presentación es del libro La Fuerza de las Ideas, la impronta del Estado vallista en la identidad nacional. Participa el Doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República y autor del libro y Gerardo Caetano, profesor y politólogo. La editorial es Penguin Random House y presenta este evento el Intendente de Canelones, el profesor Yaman Duorzi. Intendente, el micrófono es suyo. Es de verdad un orgullo para nosotros los canarios, para quienes estamos organizando esta Feria del Libro y quiero contar con la presencia del Presidente Sanguinetti. Sabemos que en Canelones ya hubo una presentación, nada menos que en Pando, un lugar emblemático, pero no queríamos que esta Feria no lo tuviéramos porque además, como ha pasado en otras jornadas y las que van a venir, esto no es solo presentar libros sino también generar la inquietud, generar también la necesidad de comprarlo y hablar de ciertos temas, hablar de ciertas cosas. Que el Presidente Sanguinetti nos levante un centro de esto, hablar de vallismo, a nosotros los canarios y en particular a mí, que soy de un partido de izquierda, es como un convite a un partido de fútbol al que no podemos faltar. Porque tiene la particularidad, en primer lugar, de alguien que conoce mucho del tema, pero a su vez un protagonista, nada menos que cerrando el siglo XX, dos veces Presidente de la República. Y aquí adentro está la defensa de una concepción vallista o de vallismo que nos obliga a todos a discutir entre nosotros, a repensar y muchas veces a coincidir o capaz que no. Pero yo digo, capaz que, es muy polémico, pero que en Uruguay todos somos un poco vallistas. Siento, sentimos que nuestra forma de entender la conducción del país, la República, la democracia, hunde una raíz, hunde esa raíz en el vallismo y abrevamos ahí, lo reconozco y me pasa. Y nos hemos tentado muchas veces a analizar hasta dónde llegó ese vallismo y cuánto penetró también más allá de filas coloradas o del partido colorado. Matrizó el vallismo una forma de ser y de concebirnos como país o de entendernos como país. Por supuesto, desde la cuna y desde la fragua del partido colorado, indiscutivo. Pero ese primer tiempo de coincidencias y de diferencias, una especie de movimiento, no sé si pendular, pero tensiones entre la concepción vallista y lo que se oponía desde el partido nacional, fundamentalmente, pero no solo. Esa tensión permanente yo siento que sigue existiendo. Y que se entrevera un poco y que todos, o a mí me pasa, nos sentimos, como dije recién, un poco vallistas, pero también con el respeto y el cuidado de tratar bien y de no desfigurar o no torcer una realidad que es esa forma maravillosa de concebir el país. Por supuesto que se puede extender y ellos lo van a hacer, pero la imagen del Uruguay en el mundo le debe muchísimo a esto que no es solo José Valle Ordóñez, sino todo lo que después fue pasando y cuánto el partido colorado aportó en cada una de las etapas para eso. Pero además, reconozco y me pasa, que quienes no militamos o quienes no participamos en filas del partido colorado sentimos que en nuestra concepción republicana late una pulsión que viene de allá, capaz que con los vicios de haber leído historia, por ser docente de historia, pero que sentimos que se nos cincha el pecho cuando de afuera nos preguntan por qué Uruguay. No digo que somos la excepción, pero fuimos tan distintos, ni mejores ni peores, distintos al resto de América Latina. Y sin duda se impronta. Se pesca ahí, en aquellos primeros años del siglo XX, donde dimos tanto que hablar. Y como una expresión de deseo, me pasa, me ocurre, que es necesario para nosotros, que hacemos política y estamos en gestión, aprender cada vez más y entender cada vez más esas corrientes que dieron origen a lo que somos y proyectar futuro con esa forma tan particular que tenemos los uruguayos, que tiene que ver con eso de los equilibrios, que tiene que ver con eso de una concepción de Estado muy original, que incluso se adelantó a lo que pasaría después en Europa. Así que simplemente, repito, un honor y un orgullo, desde donde me toca estar, poder presentar esto, poder presentar esta conversación, nada menos que con su autor y con un docente del IPA, con quien aprendimos mucho, como Gerardo Caetano. Muchísimas gracias, Sanguinetti. Muchísimas gracias, Gerardo. Somos todos oídos. Porque además, y esto no lo dije, ahora me acordé, cada vez que me encuentro con el presidente Sanguinetti, es raro que no hablemos de historia. No, habla él. La última vez, confieso, Gerardo, después tengo que hablar contigo, la última vez, me dio una explicación de lo que pasa en otros países vecinos, aludiendo a algunos conceptos, nada menos que vertidos por Don Frutos. Y aprendí muchísimo en esos 10 minutos del INAVI, de una experiencia de Don Frutuoso Rivera que yo no conocía. Eso quiere decir que me falta leer mucho, y que debería leer algo más de literatura colorada. Gracias. Bueno, muchas gracias a esta calurosa bienvenida, José Intendente. Intendente, yo, el año que viene, en el mes de agosto, lo voy a estar invitando, porque en el mes de agosto, el año que viene, se van a cumplir 70 años que salió la primera edición del Semanario Canelón. dirigido por Manuel Fórez Mora, en el que escribían, Selmar Miquelini, Teófilo Collazo, y los jovencitos que hacíamos nuestras primeras armas en Canelones, Caballero Hakenbrew, Julio Sanguinetti, Luis Barrio Tassano, y otros más. O sea que mi primer inicio como periodista y de la vida política ocurre aquí, en aquella época tan particular, que fue muy interesante, porque nos mandó Luis Valle, no tiene que ver con nuestros libros, pero creo que es interesante. Acá había una gran hegemonía colorada, pero de la lista 14, no de la lista 15 de Luis Valle, era la gran mayoría en el país. Y acá había una influencia de Berreta, la familia Berreta, su hija Blanca Berreta, su yerno Doctor Brause, etcétera, etcétera, que sí, que esto, que el otro, era un peso enorme. Y nosotros, los quincistas, éramos muy poca cosa. Y entonces, Luis Valle nos juntó y decíamos los muchachos, hay que levantar a la 15, vamos a sacar un semanario. Bueno, vamos a sacar un semanario. Y entonces, ahí nos juntamos y nacimos con el semanario Canelones, Tavarek Hackebruch, que después fue intendente dos veces, que era el corresponsal de las piedras, y así podemos contar una larga historia. Pero el año que viene ya cumplís nada menos que 70 años de ejercicio periodístico, saca usted la cuenta. Pero bueno, hoy estamos acá, una vez más, con este gran maestro de la historia, a cuyo juicio amistoso siempre nos sometemos, por lo que significa él, para el país. El país tiene, felizmente, una tradición intelectual importante, que sigue cultivando, y que es muy importante para la comprensión del país. Una vez más, siempre habrá que repetir al maestro Bloch, ¿no? la ignorancia del pasado lleva inevitablemente a la incomprensión del presente. Y eso, que decía Marlóf y cada día más verdad. Hoy está muy de moda hablar del futuro, siempre el futuro. Y el futuro solo se construye desde el presente. Y el presente es hijo del pasado. Hay una continuidad histórica hacia la cual las cosas no se pueden entender. Más en estos tiempos en que hemos sido testigos de tantos cambios, tantos cambios. Yo, por mi larga vida, Caetano, por mucho menos, pero los más jóvenes, en 20 años todo lo que ha cambiado. En 25 años lo que ha cambiado. La Internet, los medios de comunicación, el Instagram, el Twitter, el Facebook, todo eso, ¿no? Se habrá cambiado el mundo. Pero bueno, este, este, nuestro libro, ¿por qué nuestro libro? ¿Por qué me puse a escribir esto? Porque sentía desde hacía tiempo una cosa muy particular. Que nuestra gloria era nuestro infortunio. Es decir, el Partido Colorado, a través del vallismo, había impregnado tanto al Estado de sus ideas que había desaparecido. es decir, para los jóvenes, eso era el Estado uruguayo, no era el vallismo, era el Uruguayo, es el Estado, que parecía nacido así, ¿no? Y digo, bueno, señores, pero esto no, 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 no es así. Es el resultado, una larga construcción de un partido liberal en el siglo XIX, de un partido que se hace liberal, progresista, social, democrático, como queramos llamarlo, en el siglo XX, y que construyó y aportó al Estado una fuerte dialéctica, era una fuerte dialéctica, una impronta que lo configuró, ¿no? Entonces, hoy discutimos en empresas del Estado, bueno, sí, es la larga construcción del Partido Colorado, sin duda. Y hoy discutimos con los liberales conservadores, para usar la expresión de Caetano, que han propuesto más de una vez, y ha sido un debate no muy lejano, la privatización de alguna de estas empresas madres. En la otra punta, gente que se considera de izquierda, o que tiene una visión de izquierda, y que dice, no, no, las empresas tienen que estar como la que haría Don Pepe, monopolio, monopolio. Y estamos en el medio de los gallistas diciendo, bueno, esta es nuestra construcción, sí, pero tenemos que reformarlas, tenemos que cambiarlas, bueno, ese es un debate hoy vigente, pero es preciso entender cómo se desarrolló, cómo ocurrió, cómo se vivió en perspectiva para saber de lo que estamos realmente hablando, ¿no? Y ni hablar de lo que es la política exterior, y ni hablar de lo que es la política social, y ni hablar de lo que es la política educativa desde siempre, en los cuales estamos directamente asociados. decía el intendente, y tomo esto para empezar, una cosa que para mí es muy importante, porque estos días he discutido mucho con amigos blancos, ¿no? que me dice, no, no, pero vos le atribuís todos los méritos al vallismo, no reconoces nada al Partido Colorado, al Partido Nacional, pero mira, el libro es la impronta nuestra, son nuestras ideas, ahora, toda esta construcción fue el debate Valle Herrera, y sí, fue el debate Valle Herrera, antes fue el debate Partido Colorado, en algún momento, con el pensamiento conservador, ¿no? Además, nace de una matriz, ¿no? Nace de una matriz, este es el partido de Rivera y de Garibaldi, el otro era el partido de Oribe y Rosa, eran distintos, representaban cosas distintas, ¿por qué? Porque los dirigentes, los caudillos, no son doctrinarios, pero aunque no lo piensen, aunque no lo quieran, son doctrinas en acción, son doctrinas en funcionamiento, y eso es muy claro, Rivera era claramente un hombre de la libertad, claramente, Oribe era un hombre del orden, coincidieron y discrepiaron por lo mismo, uno por la libertad, el otro por el orden, y claramente, Rosas y Garibaldi eran las cosas más opuestas que pudieran imaginarse, uno era el republicanismo universal, digamos, el Che Guevara del liberalismo, eso fue Garibaldi, ¿no?, para usar una metáfora un poco osada, pero real, para que los muchachos entiendan, fue el combatiente del liberalismo en todos los escenarios, y naturalmente, un movimiento con la ética social del vallismo y su visión del Estado solo podía nacer ahí, en el partido de Rivera y Garibaldi, no podía nacer en otro, y eso no es cuestionar al Partido Nacional, es hacer, a mi juicio, una descripción histórica y explicar lo que es la matriz de una concepción de la sociedad, y bueno, maestro, me someto ahora a lo suyo. Bueno, buenas noches, realmente es un gusto, me acuerdo cuando en la casa del Partido Colorado estaba G. Vergato y G. Vergato se confundió y dijo porque el doctor Sanguinetti es el Che Guevara del liberalismo, y en realidad estaba refiriéndose a Giuseppe, en esa oportunidad me acuerdo que cantaron el himno a Garibaldi, que bueno, en los tiempos del ballismo, sobre lo que me voy a concentrar, en la convención del Royal se cantaba la marselleza y el himno a Garibaldi, y el himno nacional no siempre, porque había sus problemas. Tú sabes que me critican, me dicen que soy el presentador oficial de tus libros, eso que no es cierto, porque no necesita presentador oficial, menos, sin embargo, hay una virtud en esto, a quien esta circunstancia le genere perplejidad, es que no conoce al Uruguay, y ojalá siempre siga ocurriendo, me aprecio de tener la amistad de Julio, pero hemos discrepado muy fuertemente, él dice que tenemos una relación dialéctica, creo que es así, sin embargo, siempre hemos sido frontales, y eso en los acuerdos y en las discrepancias nos ha acercado, lo primero es eso, es el civismo, es el civismo, es acostumbrarse o volver a acostumbrarse a, yo creo que el título es formidable, a discutir de ideas, a discutir de ideas, a discutir de historia, y a discutir con fundamento, y volver a acostumbrarnos a que los dirigentes políticos son cultos, o por lo menos pueden ser cultos, que pueden debatir con intelectuales, y que es bueno que así lo hagan, y que su perspectiva es otra, más de una vez me ha dicho, un partido no es una academia, claro, no es una academia, por eso, hay temas sobre los que uno dice el análisis, y después para, digamos, para este introdito un poco más íntimo, ustedes saben que a los periodistas se los llama los chismosos, y los historiadores somos de otra raza, pero los historiadores también nos escuchamos mucho, nos, nos, este, digamos, el testimonio, e incluso las narraciones, los cuento, y vaya, que Julio sabe narrar, sabe narrar muy bien, cosa que, bueno, en estos 70 años de vida política, en realidad son más, lo que pasa es que él se saca la edad, él tiene 86 años, yo creo que desde los dos años, por decirlo mucho, ya empezó a hacer política, pero yo sabía lo del semanario Canelón, y, llamando, vas a tener que estar, vas a tener que estar, a mí, hay un testimonio, hay una leyenda urbana, que se le asigna al presidente, que es una diablura mía, eh, pero que yo la voy a decir, este, dicen, las malas lenguas, que alguna vez, y ojo, eh, no hay documento, el doctor Sanguinetti dice que, desde los tiempos de Berreta, en Canelones, no hay un intendente, tan colorado y tan ballista, como llamando hoy, hay algo ahí, pero, él se presentó, bueno, me gusta, me gusta estudiar el ballismo, aún yo que, que provengo de un partido de izquierda, y el ballismo, ¿de qué era? eh, miren, eh, José Mujica dice, cuando, en su segundo gobierno le preguntan, no sé cuánto, le preguntan por el ballismo, y dice, el, el, eh, quien, quien lo llevaba para todos lados, claro, su presidencia coincidió con el centenario de la segunda presidencia de Báez, y, y le pregunta a Mujica, pero presidente, ¿qué pasó hace 100 años en el web? pues estamos festejando, conmemorando el centenario de esto, el centenario de lo otro, el centenario de este liceo, el centenario de algo, y Mujica dijo, ¿qué pasó? pasó, José Valle y Ordoñez, y le dijo algo más, le dijo, todavía estamos a la derecha, y es que es blanco, exacto, exacto, y, más aún, no solo blanco, de raíz herrerista, que es, que es algo más, es algo más, militancia, exacto, exacto, bien, el libro postula algo, yo no voy a hablar del siglo XIX, no porque, tenga una contra historia, tampoco voy a hablar, este, más adelante, porque no quiero que se entreveren los cables, lo que sí les digo, lean los editoriales, y los, los, los textos que escribía, Julio María Sanguinetti, en el Seminario Canerones, y lean, lo que escribía, Julio María Sanguinetti, en el arranque de su vida política, en el diario Acción, lea, yo tengo algunos estudiantes, que están haciendo su tese, seguramente han ido a hablar contigo, este, bueno, este, el vallismo, y yo coincido con eso, y eso no quiere decir una visión partidista, no, Wichon Ferreira decía, en Uruguay hay tres millones de vallistas, lo decía, y cuando, cuando él trataba de conmemorar la Navidad, este, y tiraban cuentes, sacaba a sus hijos, y decía, ven, esos que tiran cuentes, esos son vallistas, porque él quería conmemorar la Navidad, de otra manera, de una manera mucho más recogida, era un cristiano, este, de fondo, y, el vallismo realmente, fue, una revolución en la reforma, y esto es lo primero, que me gusta siempre establecer, porque cuando hacemos el balance de las revoluciones, los conversábamos con Didier, bien, las revoluciones, cuando decimos, bueno, pero cuáles son las transformaciones que cararon más hondo, que sobrevivieron más, que incluso impregnaron a sus adversarios, y después de todo, de todo lo que traen las revoluciones, bueno, finalmente, el balance me parece que, es más favorable a las reformas, con una única condición, que el primer vallismo la tenía de manera fuerte, que las reformas tienen que vivir en la reforma, que las reformas tienen que ser una transformación, permanente, que desde las reformas, hay que avanzar, Domingo Arena decía, y así ocurría, el programa del vallismo, no tiene que tener, páginas finales, ni puntos finales, porque lo mejor, siempre, estará por incorporado, y, Julio César Rauer, que, nombre le puso, a su agrupación, avanzar, y esta era la idea, incluso, cuando el vallismo despliega, sus reformas, realmente revolucionarias, para su tiempo, tanto que, más de 100 años después, todavía están entre nosotros, por suerte, por suerte, imagínense, imagínense el divorcio, por la sola voluntad, de cualquiera de los cónyuges, que, ojo, ese era el proyecto inicial, de Ricardo J. Areco, y de, Domingo Arena, y fue a raíz, de una, conferencia, de un conjunto de conferencias, que están reunidas, en el libro de Carlos Bafferreira, otro, otro gigante, que cumplen 150 años, de su nacimiento, lo tenemos que recordar, dijo, bueno, tratar igual a los desiguales, puede aumentar las desiguales, en una relación, donde haya un débil, y un poderoso, hay que, dar más derechos al débil, y fueron a hablar con don Pepe, tiene razón, Bafferreira, y ahí fue, el divorcio, por la sola voluntad, de la mujer, ¿ustedes saben, lo que ello significaba, en 1912, 1913? Era una revolución, y Uruguay, venía de una ley, de divorcio, que ya era revolucionaria, porque lo hubiera, y para el vallismo, la ley de divorcio, debía ser traducida, como la liberación, de la mujer, del matrimonio, venía de una, pero, la ley de divorcio, establecía, una serie de causales, que eran legitimadas, una de las causales, era, el adulterio, pero se establecía, una distinción, el adulterio, de la mujer, en cualquier caso, para que fuera, una causal de divorcio, en el caso del hombre, siempre, cuando el adulterio, se cometiera, en el lecho conyugal, y fuera, pescado infragante, bueno, de ahí, el vallismo, saltó, al divorcio, por la sola voluntad, de la mujer, yo siempre lo cuento, y se ríen, había una gran feminista, liberal, en España, que después se quedó, mucho tiempo, y que le dedicó, un libro, a Valle de Ordoña, que cuando se enteró, de esta ley, convenció al marido, de venir al Uruguay, llegó, y lo primero que hizo, fue divorciarse, pero habemos de la laicidad, y más allá de excesos, más allá de excesos, que los hubo, pero, esta marca de laicidad, que tenemos entre nosotros, esta marca, en donde, bien, este, no está el requerimiento, constitucional, de que el presidente, sea católico, casado, como hasta hace, muy poco tiempo, había en algunos países, vecinos, Argentina, donde, un musulmán, que estaba separado, tuvo que juntarse rápidamente, y convertirse en el catolicismo, para ser presidente, y ya saben, de quien estoy hablando, la laicidad, esa matriz laica, esa condición, fundamental, que no es antirreligión, nada que ver, mi padre, era, católico, y vallista, y mi madre, era blanca, así que, en mi casa, y bueno, tenía tres hermanos varones, y yo era el menor, imagínense, en los años 60, eso era, pero, mi padre, tenía en su biblioteca, el decálogo cristiano, y tenía el decálogo laico, y me acuerdo, con mucha emoción, todavía lo tengo, que en el decálogo laico, había, una, un decálogo, un decálogo, que era, el pugnar, por una, memoria laica, por una, moral laica, decía, las trece leyes del buen uruguayo, y había una de las leyes, que decía, el buen uruguayo es leal, para ser leal, primero, hay que hacer leal, a tu escuela, pero, hay que aprender, que para ser leal, a la escuela, hay que ser leal, al barrio, y, cuando uno es leal, al barrio, tiene que ser leal, a la ciudad, donde vive, pero si uno es leal, a la ciudad, donde vive, tiene que ser leal, a su patria, pero ahí no termina la cosa, porque, solamente hay una manera, de ser leal, a la patria, que es ser leal, a la humanidad, porque, solo, siendo fiel, a la humanidad, a la patria, a la ciudad, al barrio, a la escuela, solo así, uno puede ser fiel consigo mismo. Bueno, eso es una concepción esencial, esencial, para mí eso es, ese es justamente, el universalismo original, eso nace, en el momento de la defensa, es la diferencia, justamente, entre una concepción universalista, que aquí se acuña, con los intelectuales argentinos, ¿no? Mármol, este, Iniciador, ¿eh? Iniciador, Alberdi, Esteban Echeverría, que escribe acá, el domo socialista, este, en fin, Ari Balde y Dolar, y los nuestros, ¿no? Este, Rivera, Manuel Herrera y Ove, este, Lucas Ove, etcétera, pero esa era la diferencia, esencial, la visión, digamos, que venía de la provincia de Buenos Aires, del rocismo, era una visión, naturalmente, digamos, de corte, digamos, nacionalista, de mirada, de mirada hacia adentro, de mirada hacia adentro, de rechazo, Está prudente el presidente, tiene otros adjetivos, para el rocismo. No, no, sí, no quiero decir feudal, eso es lo que querés decir, sí, hay algo de feudalismo, en la medida en que éramos grandes propietarios de la tierra, sin duda, pero era una visión hacia adentro, no era la visión universalista. Y ahí, y ahí quiero usar una, un concepto que me estaban haciendo cuando tú hablabas, y decías, el rocismo es una revolución, ahí está el tema, el rocismo no fue una revolución, pues la revolución la saciaban los blancos, en contra de la reforma, en contra de la reforma, el rocismo era esencialmente reformismo, reformismo, vamos a decir, reformas adentro de la legalidad, y eso sigue siendo nuestra definición, el reformismo, que luego tiene el otro debate, con los blancos en aquellos años, en los campos batallas, cada uno con su visión, los blancos sosteniendo que, en fin, había un exclusivismo colorado, nosotros defendiendo la integridad del Estado republicano, en fin, todo eso que sabemos, y luego también, cuando viene el otro concepto revolucionario, que viene de izquierda, el de la lucha de clases, frente a lo cual, el vallismo también se enfrenta, por su concepción reformista, adentro del republicanismo liberal, o sea que, eso es muy interesante, digamos, dice revolucionario, porque, por la hondura, por la profundidad, que muchas veces, connota la palabra revolución, el vallismo, a pesar de que Don Pepe, en un momento en el que no fue colorado, le escribe a Prudencio Vázquez y Vega, cuestionándole, que ha adherido al partido constitucional, en 1881, y que en el programa del partido constitucional, no está el derecho de revolución, y Prudencio Vázquez y Vega le responde diciendo, no, estamos en lo mismo, nosotros entendemos, todo como una cuestión moral, pero, tú tienes que aprender, le decía Don Pepe, tú tienes que aprender, que para hacer política, hay que estar en un partido, Don Pepe tuvo ese momento, a pesar de que era, el hijo de un presidente colorado, o sea, tenía, tenía el partido colorado, pero, también tenía una cosa, que era una, profundidad filosófica, para entender al vallismo, hay que leer a Krause, hay que entender el espiritualismo, Valle no era un ateo, Valle tenía un sentido, paranteísta, panteísta, era un espiritualista, acá en Lagomar, nació, o vivió, un grande, un grande que, al que hemos prologado, con el, con el presidente, un grande, que vivió acá, y que fue un vallista, raigal, estoy hablando de Alejandro Achugarri, y el antólogo de Julio, dice una cosa, maravillosa, porque, Achugarri, había, había empezado, a construir, su, su vida política, desde, bueno, la confrontación, del violentismo, de los 60, y luego, enfrentando a la dictadura, en la, en la academia, del pijama, colorado, porque a veces, le llaman, el pijama rojo, y, y, y el mono Valle, Raúl Valle, el hijo, siempre dice, no, colorado, no rojo, que era la casa, donde vivía Jorge Valle, que les enseñaba, traucismo, la, la dimensión, filosófica, de las ideas, bien, en el prólogo, el presidente dice, el que creía radicalmente, en la sociedad abierta, y que creía, que a partir de esa, definición fundamental, de la libertad individual, se llegaba a la justicia, advirtió, que eso no era posible, y que era necesario, un estado social, descubrió, el cerno del Valle, y así es, así es, y vaya, si era radical, esa, inspiración del estado social, era radical, en materia económica, era radical, en materia fiscal, planteaba el impuesto a la herencia, el impuesto progresivo a la tierra, en la convención del año 25, citando a Proudhon, dijo, la propiedad es un gran robo, tiene que volver a la sociedad, no por la confiscación, nunca fue marxista, nunca fue marxista, y en 1917, años de la revolución, discuten una preciosa polémica, con Celestino Mibeli, que era un dirigente socialista, que después fue comunista, y él es clarísimo, nosotros creemos, aceptamos la existencia de las clases sociales, pero no creemos, que el motor de la historia, sea la lucha de clases, el motor de la historia, es un debate moral, e ideológico, entre la reforma, y la conservación, y el origen del debate, era a propósito de, si debía o no existir el ejército, y había vallistas que decían que no, en algún momento, lo llegó a plantear, el valle, al que lógicamente Julio, quiso como un padre, que fue Luis Valle, Luis Valle, en una discusión, de 1930, de juventud, en donde pinchaba Manini, a Pedro Manini Río, y donde lo hizo, lo hizo decir, Manini había estado en Italia, lo hizo decir, barbaridades respecto al Duce, después, así dejó de pasar, su coincidencia con Frugoni, que planteaba, digamos, la eliminación del ejército, un momento, pero eso que quiere decir, que cuando uno ve el estado social, y es cierto, el estado social, se ha vuelto, una impronta de la identidad nacional, el subtítulo del libro, y naturalizamos cosas, que en otros países, no solamente no están naturalizadas, sino que son perspectivas, imposibles, y ahí la defensa de la reforma, durante mucho tiempo, se descalificaba, el ballismo, y dice, es reformista, es reformista, es reformista, bárbaro, el ballismo, tenía un proyecto, que no pudo ser, para, el reparto, de las ganancias, de las empresas públicas, y balli, no hablaba, solamente, de las empresas públicas, su idea, su idea era, que, esa lógica tripartita, que luego impregnó, la ley del consejo de salario, del 43, y que es, ese tripartismo, es, es algo, de la impronta, de la identidad nacional, balli lo incorporó, voluntariamente, a partir de 1920, en su propio diario, en su propia empresa, balli, bueno, ese, ese internacionalismo, la ley de feriados, de 1918, maravilloso, primero, 18 feriados, 18 feriados, como un debate tremendo, 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 pero, fíjense ustedes, esa idea de la nación, como adhesión a valores universales, el primero de mayo, día del trabajo, el dos de mayo, el día de España, el 25 de mayo, el día de América, el 4 de julio, día de la democracia, el 14 de julio, la fiesta más celebrada, los nacionalistas, más australes, decían, ¿cómo es esto que es? Esta fiesta se celebra, más que nuestras fechas patrias, el 14 de julio, el día de la humanidad, el 20 de septiembre, el día del libre pensamiento, y la reconversión de los feriados de origen religioso, en feriados de laicos, maravilloso, la semana santa, en semana de turismo, eso sí, ¿eh? Consenso nacional, siete días no laboral, y la conversión más maravillosa, el 8 de diciembre, que pasaba de ser el día de la Inmaculada Concepción de María, a ser el día de las playas. Lo que pasa es que en el 17, es muy interesante eso, porque ya estaba incorporada, a la matriz del país, la separación de la Iglesia y el Estado, eso es muy interesante. El proceso de la exisización, o de secularización en un sentido más amplio, es decir, de los ámbitos distintos del Estado y de la sociedad civil, digamos, es en el Uruguay largo, está vinculado también al Partido Colorado, directa o indirectamente, porque José Pedro Varela era de origen colorado, era colorado, y su hermano que continuó su obra fue colorado, y desarrolló toda su labor adentro del Partido Colorado, digamos, ¿no? Pero ahí ya nace la Escuela Laica Gratuita y Obligatoria, que es un concepto del año 76. La ley de la Escuela Laica y Obligatoria de Francia, de Gilles Ferri, es del 81, ¿no? Es decir, eso era muy fuerte, muy importante, pero eso es absolutamente fundacional, fue absolutamente fundacional, ¿no? Y ese fue un debate también ético, muy interesante, de ética política, porque, miremos, José Pedro Varela, el 10 de enero del 75, cuando hay el motín en el cual empieza a irrumpir la torre como figura, era el candidato liberal, sostenido por colorados y algunos blancos, como Ramírez, que eran más bien colorados, blancos, ahí andaban, ¿no verdad? Entonces, no podían entender que poco después fuera a colaborar con la dictadura, ¿no? Y José Pedro Varela, a quien realmente se enfrentaron de un modo tremendo. Y, este, hoy en la perspectiva del tiempo, cuánta razón tenía Varela, porque dijo, la dictadura va a pasar, mis secuelas van a quedar. Y no sólo quedaron las secuelas, quedó el concepto de laicidad que fue arraigándose, desarrollándose, y que adquiere una velocidad y profundidad extraordinaria, cuando, justamente a principios del siglo, las reformas esas construyen esta nueva ética laica, esta nueva concepción de la familia y de la sociedad, que, digamos, iba más allá de lo que era la concepción tradicional, de los valores de la iglesia católica. Hay un cuento que involucra a un gran canario, y vos vas a estar de acuerdo que te interrumpa un momentito. Cuando armó el foro vallista, hizo que en la sede central estuvieran varios cuadros de figuras importantes de la historia colorada. Era un alrededor de él. Exactamente. Bárbaro. Chilín Sigluti, una figura gigantesca, yo la conocí, yo lo conocí como presidente de la OFI, cuando jugaba el fútbol, figura extraordinaria. Chilín vio eso y se enojó. Se enojó terriblemente y fue a reprocharle. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Está en José Pedro Varela, el que hizo su reforma en dictadura, y está Rodó. ¿Qué es esto? Y también dicen, dicen que dicen, la leyenda dice que el presidente le dijo, Chilín, mirá las discusiones que tenemos en el presente, nos vamos a poner a discutir sobre el pasado también. La interna, le dije, le dije, Chilín, te parece que tenemos poca interna ahora, que vamos a seguir con la interna del viejo, vaya hace 100 años, terminá la Chilín. Chilín fue un personaje extraordinario, extraordinario, del vallismo canario y de mi vida política, digamos, él venía de la 14 y fue uno de mis mentores en los últimos años. Con los cuales también tuvimos un debate muy importante, que era el siguiente, y que hace al concepto la laicidad de la que decían hablábamos, y también al concepto del reformismo vallista y de la tolerancia vallista, porque este fue un debate que estaba allí. Resulta que cuando viene el Papa, Juan Pablo II acá, muy bien, se hace una serie de actos y de cosas, se hace ahí una misa enorme ahí en tres cruces, se había construido una cruz, ahí muy grande, estaba fantástico. Cuando se va el Papa, yo lo despido en el aeropuerto, pensaba, digo, acá va a haber un lío. Y entonces dije unas palabras sobre la significación de la visita al Papa, el primer Papa, el primer jefe del Estado Vaticano que llegaba al Uruguay, y además líder de la comunidad religiosa más importante del país, y dije que como testimonio histórico de esa visita debía quedar la cruz que se había construido en tres cruces. ¡Oh! Al día siguiente tenía Silluti y Hierro Gambardela, los depositarios de la llama del vallismo, ¡oh! ¡estás loco! ¿Pero qué es esto? Le digo, no, pero no es así, ustedes están equivocados. Digo, nosotros no estamos transformando, no estamos transformando el espacio público de una plaza en un espacio de la Iglesia Católica. Acá no estamos cambiando eso, lo que estamos sí estableciendo una traza histórica de un episodio histórico, no hay ninguna duda que es histórico que haya aparecido un Papa por primera vez en este país. Ah, bueno, pero religioso, sí, está religioso como la Catedral que es monumento histórico, está religioso como el Templo Iglesias que es monumento histórico, no quiere decir que eso no pueda ser monumento histórico. Y esta cruz es un monumento histórico que para los cristianos podrá ser un valor religioso y para mí, que no soy católico ni que no soy creyente, es un valor de referencia histórico y de expresión clara de lo que es este país laico, en consecuencia tolerante, donde convivimos todos. Bueno, la bancada nuestra se dividió toda, fue un episodio sin embargo interesante, primero estaba encantado porque decía este es un episodio grande del país, bueno, dividimos todas las bancadas, todas, porque uno para favor... La que menos se dividió, no lo van a poder creer, fue la bancada frente a Plista, fue la bancada frente a Plista, pero el Partido Corrado se dividió y el Partido Nacional también se dividió que menos. También se dividió, también se dividió, pero lo interesante fue esto, que la iglesia va y le mandó una nota al municipio de Montevíaz, diciendo que hacía donación de esa cruz que la había construido la iglesia. Bueno, nuestro municipio colorado le da cuenta a la Junta Departamental de mayoría colorada que resuelve rechazar la cruz, diciendo que era un espacio público en el cual no podía haber un signo de una religión particular. Y al final Gonzalo Aguirre, blanco, hace un proyecto de ley que termina con la cruz como proyecto de ley. Pero en cualquier caso esto habla de los cambios, del reformismo constante. Es decir, yo hace poco tuve un debate amistoso, pero debate en el hospital Maciel con el cardenal. en rememoración del debate sobre la quitada de los crucifijos en los hospitales públicos. Fue un debate interesante y en el cual discutimos esas cosas. Y yo le decía, pero, estimado cardenal, yo reconozco, reconozco que hubo en muchos vallistas una actitud jacobina, es decir, una actitud antirreligiosa. Pero usted asuma que es una respuesta tímida frente a lo que era el clericalismo fantástico de la Iglesia de la época que usted hoy, estimado cardenal, bajo ningún concepto estaría suscribiendo, ni está suscribiendo. Porque cuando Mariano Soler, el mayor doctrino de la Iglesia católica, un gran jurista, escribía contra José Pedro Varela, decía que las escuelas mixtas eran los prostíbulos del Estado, iban a hacer eso, las cosas más brutales, ¿no? Bueno, eso no lo dice usted, cambiaron, y yo todavía le dije, sí, y a usted le falta todavía entender el divorcio, le falta un rato, cardenal, que la Iglesia le está costando un rato. Y otras cosas, y otras cosas, las reformas económicas, la idea de un Estado que fuera, antes que nada, el escudo de los débiles, pero que también tuviera una intervención en ciertas áreas económicas fundamentales, en las que no todo tenía que estar resuelto por el mercado. El vallismo nunca negó el mercado, pero siempre advirtió que la lógica del progreso tenía que estar en esa tensión entre el mercado y Estado, y desplegaba un conjunto de ideas con un sentido profundamente integrador, la reforma rural del vallismo. La reforma rural del vallismo hablaba de planes de colonización, hablaba de las ideas yorgistas, el impuesto progresivo a la tierra, donde, primero, la palabra impuesto no estaba prohibida, y estaba la idea de que, bueno, quien tiene extraordinarias ganancias, bien, debe contribuir, debe contribuir, debe contribuir, y allí, bueno, estaba el impuesto progresivo a la tierra, estaba la idea de que su proyecto era un país de pequeños y medianos propietarios, porque no era solamente el cambio del modelo de tenencia de la tierra, era también un país que tuviera agricultura, que no solamente fuera actividad pecuaria, por eso, las leyes de cultivo obligatorio, la idea de, bueno, esa reforma moral, ustedes saben lo que era proponer en el 900, el reconocimiento de los derechos de los hijos ilegítimos a investigar su origen, en términos de profundidad, era una revolución, ¿saben por qué? Porque en esta sociedad que era una sociedad muy victoriana, la mayoría de los padres de los hijos ilegítimos, bueno, eran dueños del Uruguay, entonces, la investigación de los hijos ilegítimos, justamente, rompía las herencias, herencias extraordinarias, de Valle dijeron cualquier cosa, Jacobino es lo menos, dijeron que era un zar ruso, pero peor, comunista, dijeron que era el Lenin uruguayo, los, hay que ver que era inquietismo, José Luleta Goyena, el vallismo es el inquietismo, que es peor que el socialismo, porque rema contra el reposo, el socialismo persigue una quimera, pero si llegara ahí, ahí se quedaría, el reformismo, el vallismo es la reforma por la reforma, y esto no es contra nadie, hay algunos que se han enojado con él, y se enojan con él, y quien cobra también, y bueno, cobro yo, y la verdad que yo soy un historiador, es más, creo que un historiador, hay muy pocos, muy pocos, que no reconoce la impronta innovadora del vallismo, bueno, yo creo que ninguno, pero ojo, por ejemplo, yo creo que la visión de política internacional del vallismo, bueno, no es la que a mí más me gusta, y ahí tenemos una buena discusión, pero en la cancillería uruguaya, acá tenemos a un ex canciller, entrando en la cancillería, ahí a la izquierda, hay tres cuadros, tres cuadros, está el cuadro de Luis Alberto Herrera, el retrato de Luis Alberto Herrera, está el retrato de Baltasar Orum, una gran figura, una gran figura, y está el retrato de Carlos Quijano, y yo creo que esos tres cuadros revelan algo sobre lo que tenemos que volver una y otra vez, que es pintar los dos primeros, fue un encargo mío, fue un encargo mío, fue un encargo mío, no el de Quijano, pero sí los de Herrera y Baltasar Orum, que fue una gran confrontación muy profunda en materia de concepción de política exterior, y que de algún modo hoy la podemos mirar desde una perspectiva distinta, digamos, porque en las dos grandes guerras mundiales, digamos Herrera, el heredismo, Herrera, sostenía a muerte el neutralismo del país, y decía que el Uruguay no tenía que introducirse, incluso hay una famosa frase que le recorrió toda la vida y que los guayistas en cada campaña electoral le sacudíamos cuando había dicho haya ellos los rubios y los amarillos del norte, y nosotros le decíamos haya ellos cuando estaba peleando el mundo contra el nazismo, bueno, todo eso debate, entonces, Gualtasar Brun es la otra tesis, el Wilsoncito, como se llamaba, el presidente Wilson, Gualtasar Brun es la otra tesis, que dice nosotros somos neutrales porque no estamos participando de la guerra, pero no somos ni imparciales ni diferentes, y eso importa cuando decimos hoy, no somos ni imparciales ni diferentes en el caso de la agresión de Rusia y Ucrania, y algo muy importante, muy importante también del Valle. Causa conmoción ver al Uruguay después de la primera posguerra, década de los 20, en el arranque, en el periodo entreguerra y en la segunda guerra mundial. ¿Por qué causa conmoción? Porque en el Uruguay, en el democrático Uruguay, bueno, el primer fascismo tuvo impacto y hubo connotados dirigentes políticos que adhirieron al fascismo y que adhirieron al nazismo y que formaban parte de frentes antijudíos y que luego adhirieron al franquismo. Y ahí es una cosa impresionante, impresionante, que en el diario El Día incluso hay algunos conversos que habían escrito en el diario El Día. Agorio, por ejemplo. Agorio, bajo el seudónimo de Jacob, había escrito en el diario El Día. En los años 30 era pagado por la embajada del Tatsarraiz y era pronazi. Pero en el diario El Día no hay ni medio editorial, ni medio editorial, ni un renglón y eso también en acción y por supuesto en la mayoría de los periódicos de la izquierda lo que ocurre es que ahí en el periódico El Partido Comunista no había filofascismo pero había estalinismo y un mérito muy importante del vallismo es que no hubo filofascismo, no hubo por supuesto filonazismo y no hubo filoestalinismo y que había una visión antitotalitaria en donde no importaba que fulano me gano no, no, no la dictadura mal siempre no importa de qué idea hoy Don Pepe Luis frente a la invasión de Rusia no va a seguir en un instante estaríamos en la calle sin ninguna duda que ahí hay una mirada histórica importante que es muy distinta en aquel momento digamos tanto el fascismo como el comunismo aparecen como movimientos de izquierda hoy fascismo lo usamos como expresión de autoritarismo de derecha no lo era por eso hubo una gran fascinación de muchos intelectuales al principio al principio con el fascismo el propio Benedetto Croce inicialmente estuvo ahí porque veían un fuerte movimiento social después cuando vieron que era antiliberal o sea antilibertad ahí se retrae por eso digamos Herrera que fue partidario del falangismo español nunca fue del fascismo italiano ni de cerca bueno sí pero no lo fue no lo fue ideológicamente esto viene a cuenta lo han acusado de antierredista que no lo escucha por supuesto y tiene muchos documentos no, no eso es una broma eso es una broma pero no hay por qué enojarse no hay por qué enojarse es la fuerza de las ideas y hay que entender hay que comprender hay que comprender Julio María Sosa una gran figura entre otras cosas porque fue presidente Peñarol otras otras malas lenguas dicen que él se llama Julio María por Julio María Sosa no, buena lengua buena lengua bueno ven que tengo documentación en los testimonios tengo mi papá fue sosista sosista era el más vallista que Valle pero después estaban enojados porque Valle había hecho un acuerdo con los riveristas para la candidatura de Campitei un riverista y entonces esto que era un más vallista que Valle decía que Valle se estaba entregando a las fuerzas conservadoras del partido ahí nació el socismo pero Julio María Sosa y ahí tenemos que conversar mucho porque nosotros discrepamos pero también nos pasamos documentos y eso es lo hermoso eso es lo hermoso la fuerza de las ideas no hay que estar solamente con los que piensan igual que uno en todo no no y esto que es tan sencillo Julio María Sosa en 1928 después de haber roto con Don Pepe se fue a Italia y vino enamorado de Benito deslumbrado con Mussolini por lo que muchos tu papá entre ellos se retiraron enseguida abiertamente abiertamente porque efectivamente y eso tiene que indicar que no hay que enojarse por la historia nos permite nos permite ver con este es el este es el libro de un gran dirigente político eh a ver este dos veces presidente de la república con 70 años reconocidos 84 años de vida este de los 86 dirigente político o sea eh él nació haciendo política y su gran virtud su gran virtud y esto lo reconoce el tirio citroyano es que él no está no está para hacer tres años de campaña e irse para la casa porque no era lo que no era lo que lo que pensaba que era no 70 años de vida política 80 años de vida política implica bueno mucho trabajo mucho tesón mucha convicción mucho error también muchos aciertos y eso nos debe llevar también a bueno evitar que la fuerza de las ideas nos lleve a confrontar innegablemente ideas no para discutir con el otro hay que discutir desde la mejor versión del otro desde la mejor versión del otro porque si yo discuto con la peor versión del otro mis argumentos van a ser débiles por eso y ya creo que nos tenemos que ir créanme no soy el presentador oficial del libro del doctor Sánchez en muchas cosas pensamos muy parecido en muchas cosas pensamos muy distinto muy distinto pero tenemos pero acá estamos pero acá estamos y estamos entre otras cosas para celebrar porque de eso se trata la vida vaya que fecunda de alguien que con 86 años y con todo lo que tiene atrás bueno se está recorriendo el departamento como se ha recorrido el país y va a seguir haciéndolo bueno defendiendo ideas así que gracias Julio solo me queda agradecer solo me queda agradecer a Gerardo por lo que significa en su visión histórica quedo para otro día un tema que me quedó rebotando que es el problema de la modernización tecnológica con todo lo del campo no verdad en el año en el famoso gabinete brutal de don Pepe del año 11 su visión del campo es la tecnología la tecnología Eduardo Acevedo funda la facultad de veterinaria trajeron trajeron todos veterinarios norteamericanos fundan la facultad de agronomía trajeron todos agrónomos alemanes de los cuales se quedó uno Berger que es el INEA de hoy digamos es decir la visión del campo era la tecnología el cambio profundo de la tecnología y eso es lo que seguimos alentando yo cuando vengo acá acá en Canelones y veo todas las cosas tradicionales y también veo lo que es la zona franca veo lo que es el parque de la ciencia veo todo lo que es la vanguardia de la tecnología digo bueno esto es el reformismo pero esto es lo que vamos para otro día a discutir porque da para mucho yo hoy le agradezco a Gerardo y a nuestro intendente por su generosidad por habernos acompañado en esta ocasión y brindarnos la hospitalidad con tanta generosidad gracias a todos